Con Jorna y el Rosario, me llamo en el Pilar, para poder ser con el rancho rico solar. En la calle recuerdo, recuerdo con amor, y por la escena de la luna, de corto mafro. Arriba se me alora, descanto con la paz, sin fuego, sin el rancho. Arriba se me alora, descanto con la paz, y por la escena de la casa.